Y si Dios es amor, pues imagínense lo importante que será ese tema, ser glorificado en nombre de Jesucristo. Y hoy en día, pues no se aborda con la frecuencia y la importancia que se debe abordar para que entendamos el pueblo de Dios. Que eso es lo más importante de todo. Y lo único que va a permanecer, gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, para entender eso en detalle, vamos a abrir la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Ahí nos habla en detalle sobre lo que el amor es y lo que implica para la iglesia del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo comienza hablando estas palabras. Dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiña. Quiere decir que si uno habla en lengua, oiga, eso de las lenguas es tan importante, aunque alguna teología moderna no lo quiera reconocer. Pero Pablo dice que él hablaba más lengua que todos los corintios. Y dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Y dice que el que habla en lengua habla en el Espíritu, ora en el Espíritu, hablando misterios con Dios. Quiere decir que eso de las lenguas es algo serio. Pablo decía, deseo que todos hablen en lengua. Es un instrumento poderoso de batalla para que se enriquezca nuestra oración. Esa es oración en el Espíritu. Sin embargo, Pablo dice que si hablamos en lengua, aún en lenguas angelicales, dice, si no tenemos amor, vamos a ser como metal que resuena. Imagínense que agarra un pedazo de metal, y lo golpea para que suene, y en qué beneficia eso a nadie. Quiere decir que así es el creyente que no tiene amor, aunque habla en lengua. Y hoy en día vemos eso en las iglesias. Gente que habla en lengua, pero de amor no tiene ni un reflejo. Mi alma te alaba Jesús. Y si para algo deben hablar en lengua, es para edificarse ellos mismos, para que el amor de Dios invada sus corazones. Pablo dice más. Y si tuviese profecía, y la profecía se supone que es más grande que la lengua, porque edifica a la iglesia. Si tuviese profecía, y no tengo amor, nada soy. Dice que Pablo en eso no juega. Es que nada soy, nada es un cero a la izquierda. Conrías, y el Dios le ama. Quiere decir que si usted tiene el don de profecía, y no tiene amor, están las mismas. Delante de Dios no es nadie. Y la profecía es importante. Ahí le dice que la profecía es para edificar la iglesia. Para exhortar la iglesia. Y para consolar la iglesia. Mire que tres puntos tan importantes. No para mí, para la iglesia. El cuerpo de Cristo. El grupo de creyentes que se congrega. Se levanta alguien profecía, lo que traiga va a edificar ese pueblo. Lo va a exhortar a buscar más de Dios, a consagrarse más. Lo va a consolar en sus pruebas, en sus tribulaciones. Ahora, la profecía no es para dividir la iglesia. Alabe lo que él le ama. No es para meterle un mensaje que juzgue y atribule del mal. La profecía no es para decirle a usted con quién se va a casar. Ni para decirle que se cambie de iglesia. Esa no es la profecía. La profecía tiene tres propósitos. Edificar, consolar y eso tal. La iglesia. Y los que tengan don de profecía, manténganse esos tres propósitos para que no se salgan de la órbita celestial. Mi alma te alaba, Jesús. Sin embargo, algo tan grande como eso, si no tiene amor, Pablo dice, nada soy. Añade, y si tuviese ciencia hasta el punto de entender todos los misterios. Oiga, qué tremendo. Y la ciencia es conocimiento. Conocimiento que viene de arriba. No estamos hablando de la ciencia del mundo. Estamos hablando de la de Dios. Ciencia que viene por el Espíritu. Conocimiento que viene por el Espíritu que Dios le revela a usted. Conocimientos profundos de cuántas cosas, de cuántos misterios. Si tiene eso, a la profundidad más grande que se pueda mencionar, y no tiene amor, Pablo dice, nada soy. Alávelo que él vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y añade Pablo, y si tuviese la fe, de tal manera que moviese las montañas y no tengo amor, nada soy. Y eso sí es tremendo. Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. Pero si tiene fe y no tiene amor, nada es. Un escombro más en la iglesia. Sonríase que yo le amo. Y dice que la fe es importante. Por fe somos salvos, por fe somos sanados, por fe recibimos el bautismo del Espíritu Santo, por fe retenemos todo lo que Dios nos da. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, si no tiene amor, nada significa. Para nada le vale tampoco. Por eso es que la Biblia dice que todas vuestras cosas se hagan en amor. Usted tiene fe, tiene que manifestarla en amor. Tiene ciencia, tiene que manifestarla en amor. Tiene lengua, para edificarse usted, para hacerle más bendición a otro. Tiene profecía. Cuando se pare a hablar en profecía, háblelo en amor. Antes de tirar para afuera lo que está sintiendo hablar, Señor, que salga con amor. Que salga, que ellos sepan que es porque tú quieres bendecirlo. Y yo anhelo eso. Sí, porque a veces que ahí viene profecía, que viene hasta con ira. Profecía, combina con satanismo al mismo tiempo. Alabe lo que él le ama. Es un espíritu de juicio y un espíritu de injuria. No. Todas vuestras cosas se hagan en amor, dice la Biblia. Si usted no se mantiene en ese plano, está afuera la palabra. Está afuera la voluntad de Dios. Está afuera. Quiere decir que hay que meternos dentro. Afuera no es. Es dentro del cuerpo que hay que estar. Dentro del cuerpo, el amor es la fuerza más poderosa que existe. Y si nos tenemos que preocupar por algo, es por eso, Señor. Arranca todo espíritu de juicio de mí. Arranca todo espíritu de contienda. Arranca todo espíritu de ira. Todo espíritu de enojo. Todo espíritu de guerra. Y ponme tu amor. La plenitud de tu amor. Que yo pueda amar. Y que yo pueda tener misericordia, compasión. Eso es lo grande, hermano. Hasta aquí, Malaya. Eso es lo grande. Si usted tiene fe que opere los milagros más grandes. Y el cáncer se desaparezca. Y los paralíticos se levanten. Y no tiene amor. Nada es. Por eso que en aquel día, el Señor a muchos le dirá. Y le dirán, Señor, pero hicimos un milagro en tu nombre. Y profetizamos en tu nombre. Y cuántas cosas. Y le dirá, apartados de mí, obradores de maldad. Jamás los conocí. ¿Y por qué nunca los conoció? Porque no andaban en el amor de Dios. Y el amor de Dios es la naturaleza de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Quiere decir que aunque haya tantos prodigios y milagros y maravillas, si no hay amor, algo está mal. ¡Ay, soy asoma! Algo está mal. Algo está podrido. Algo está oliendo mal. Quiere decir que tenemos que concentrar primero en el amor y después en todos los dones del Espíritu Santo. Primero en el amor y después en todas las maravillas que queremos ver de parte del Señor. Gloria a Dios por todos los demás que están buenos. Y la fe, maravillosa. Hay que predicar fe y enseñar fe. Sin fe estamos fracasados. Pero más que la fe, el amor. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay que moverse en ese plano. Que cuando quiera que me mueva y actúe y obre y hable y haga, vaya en amor de Dios. Si no, perdemos los esfuerzos que hacemos. Nada somos sin amor, dice el apóstol. Y Pablo está enseñando de parte de Dios. Está hablando en el Espíritu. Él dice que todo lo recibió del Señor, directamente de Dios. Está hablando por el Espíritu. Dando una enseñanza decisiva a la iglesia. Gloria al nombre de Jesucristo. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres. Mirá que cosa grande esa. Dar limosna. Es una cosa que Dios le elogia. Dios elogió a Cornelio porque daba limosna continuamente. Dice, aún si entregase mi cuerpo para ser quemado. Pero no tengo amor, de nada me sirve. Y sí que fíjense que dar limosna, eso no es el amor de que habla la Biblia. Es una cualidad muy buena en el creyente. Es un, diríamos, un atributo de bondad en el creyente. Misericordia en el creyente. Pero no es amor. Y entonces, ¿qué es el amor? Ese es el punto importante que tenemos que ver ahora en detalle. ¿Qué entonces es el amor si no es ni siquiera dar limosna? Es más profundo que dar limosna. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. ¿Qué es entonces el amor? Bueno, cuando habla de amor, está hablando del amor de Dios. Dios, no del cariño de papá para los nenes, o el cariño de mamá para papá, o el cariño humano de unos seres para los otros. No, está hablando del amor de Dios. El amor de Dios. Y en pocos pasajes en la Biblia nos habla tan claro del amor de Dios como en Juan capítulo 3, verso 16. Pasaje que le hemos predicado cientos de veces y cada vez que lo hablamos lo usa más lindo. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. ¿Y qué mundo está amando? Un mundo limpio, que le ha dado la espalda a él, que lo ha blasfemado, que lo ha traicionado, que lo ha injuriado. Y sin embargo, tanto amó Dios a ese mundo perdido, limpio, enemigo de él. Que nos ha dado su hijo unigénito. Mire qué regalo le dio. Le regaló a un enemigo para ir aprendiendo lo que es el amor de Dios. Alerta, pueblo, que el fin se acerca. Y sin amor de Dios no nos vamos en el rato, ni en el sueño, ni en el sueño, aunque hablemos más lengua que Pablo. Alabado sea Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dio a su propio hijo en sacrificio para que todo el que creyera en ese Cristo tuviera el agarre para ser salvo, para no perderse. Todo el que creyera en ese Cristo, en el sacrificio que hizo en la cruz, en la sangre que vertió en el Calvario, no se perdería, tendría vida eterna. Que sí, que Dios le dio vida a través de su hijo a sus enemigos. Y a los impíos más grandes, y a los blasfemos más grandes, y a los idólatras, y a los hechiceros, y a las pitonizas, que claman por los muertos. Alaben lo que él vive. Alaben lo que él vive. Y los dio vida sacrificando su propio hijo. Eso es amor, hermano. Ahí vamos entrando ahora en lo que es amor. Fíjense que es más grande que dar limosna. Cualquier rico da limosna de lo que le sobra. Eso no es amor de Dios. Dios dio lo que más amaba. Lo más grande en el cielo, al lado suyo, su hijo. Eso es amor de Dios. La naturaleza de Dios es su amor. Lo que Dios realmente es, respira, y habla, y piensa, y ejecuta, ese es el amor. Todas sus ejecutorias nos dan un ejemplo de lo que es su amor. Bendito el nombre de Jesucristo. Sí, sí, que el amor de Dios es la disposición de perder lo que usted más ame, con tal de salvar a alguien que está perdido. Se ha glorificado el nombre de Dios. Eso lo hizo Dios. Moisés estuvo dispuesto a hacerlo. Tenía amor de Dios. Le dijo el Señor, bórrame de tu libro. Otras palabras, manda manifiesto. Si destruyes ese pueblo. Dios, por ese amor de Moisés, dijo, por tus palabras lo perdono. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros, Dios se mueve a toda plenitud, a salvar, a sanar, a hacer obras increíbles. Cuando ese amor de Dios se manifiesta en nosotros, mueve a Dios. Que su propia naturaleza en nosotros actuando. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. El amor de Dios es un anhelo sobrenatural que se manifiesta a través de nosotros, que viene directo del cielo, para salvar los perdidos, los hundidos, los que van rumbo a la condenación. Que sí, que usted puede tener todos los atributos buenos que pueda mencionarme. Hay gente que dice, ay, ¿para qué yo me voy a convertir si yo nunca he hecho mal a nadie? Pero eso no es amor de Dios. Son buenas cualidades que tienen. Gloria a Dios por eso. Pero el amor de Dios es un anhelo sobrenatural de que se salve la humanidad. Que los perdidos escapen del infierno. Un anhelo de que se manifieste lo eterno. Porque la limosna es algo precioso, pero eso no es eterno. Sobre unos días alivia algo y después caigan las mismas. Pero el amor de Dios satisface lo eterno. Trae a manifestación lo que va a permanecer para siempre. Sea glorificado el nombre de Dios, porque los milagros no son eternos. La profecía no va a ser eterna, eso va a pasar pronto. La lengua no va a ser eterna. Llega un día que va a hablar todos los lenguajes. No hay necesidad de hablar lenguajes. Pero el amor permanecerá para siempre. Se ha glorificado el nombre de Dios. Por eso, mi hermano, aunque querramos que se manifiesten todos los dones en nosotros. Quiera eso. Anhele eso. Pero más que eso, anhele que la plenitud y el amor de Dios se manifiesten en usted. Porque sin eso, lo demás, todo es vano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y hoy en día, eso no es de mucha preocupación en la iglesia de Jesucristo aquí abajo. Eso no es de mucha preocupación. Es de más preocupación los milagros y los prodigios. Y la finanza, que es importante también. Y cuántas otras cosas. Pero esto está postergado. Casi ya ni se habla de ese asunto. Y cuando se habla de amor no se explica lo que es. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay que entender lo que implica y envuelve el amor para moverse en ese plano. Y nos vemos ahí. Todo Dios está en nosotros. Y si todo Dios está en nosotros, se van a manifestar los milagros. Y se va a manifestar la fe. Y se va a manifestar las lenguas. Y se va a manifestar las profecías. Porque cuando todo Dios se mete en nosotros, todo está manifiesto. Todo está disponible. ¡Ay, Zabaya! Todo está disponible. Pero lo más grande, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que sí que el amor de Dios es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es el sentir de Dios. Lo que Dios realmente es manifestado en nosotros por el Espíritu. Que Dios dentro de nosotros. Por lo tanto, no esconda eso. No aplaste eso. No lo impida. No impidáis. Si dice no impidáis hablar en lengua, menos impida. Que se manifieste el amor de Dios a través de ustedes. Gloria al nombre de Jesucristo. Entrando ahora en detalle sobre todo lo que incluye el amor de Dios. Aquí Pablo lo detalla en forma clara. Es la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Y qué incluye eso? Miren lo que dice. Lo primero que dice es, el amor es sufrido. Hay gente que tiene temor a sufrir. Pero ¿quién sufrió más que Jesús? Que dice que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió. Nuestros dolores. Porque sufrir por sus propias maldades, eso no es amor. Es una consecuencia de su poca vergüenza. Sonríese, que el Señor le ama. Alabe lo que Él vive. Sufrir por las cosas malas que hizo y tener que ir a la cárcel, eso es consecuencia de su pecado. Pero sufrir por las necesidades de otro, por el pecado de otro, ahí está el amor de Dios ya envuelto. Jesús ciertamente sufrió nuestros dolores. ¿Y por qué tenía que sufrirlos? Él no pecó nunca. Nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades han venido todos por causa del pecado. Sin embargo, Él que no tenía que ver con eso, ni que había hecho mal nunca, sufrió por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestros dolores. Por cuanto pecado terrible se puede mencionar, Cristo sufrió en la cruz. Hasta el punto de ser hecho partícipe de ese pecado. Fue hecho pecado por causa nuestra. Fue hecho maldición, gustó del pecado, de la maldición, por culpa nuestra. Y murió por causa de nuestras maldades, para poder salvarnos a nosotros. Eso es amor. Eso no es una limonita cualquiera. Ese es el regalo más grande que jamás nadie ha dado, su propio Hijo, a sacrificarse, a sufrir y a morir, para que otros puedan ser salvos. Entonces usted no se ponga triste cuando Dios le reclama de vez en cuando, que ayuno dos o tres días, para que se rompa las tablas del diablo, se sabe la humanidad. Es un pequeño sufrimiento comparado con el que tuvo que hacer Jesús. Que tuvo que ayunar también, se metió 40 días de ayuno. Alávelo que Él vive. Pero cuando hay amor de Dios, estamos dispuestos a sufrir lo que sea, con tal de que la pobre humanidad se levante. Vamos a ver a los países a predicar. Y estamos ahí con nuestro corazón desesperado porque se salven las almas. Y desesperado porque se salen los enfermos. Y porque Dios bendiga al pueblo. Y después hay los periódicos con titulares así de grandes. Ese es un ladrón. Ese es un buscón. Ese es un... Ese es un farsante. Ese es un engañador. Y ellos tienen que quedarse callados y tragarse todo eso. Señor, perdónalo. Usted es misericordia de ellos. Porque si uno se les opone y se va a contender con ellos, daña todo. Y pueden votar hasta el país aún. Pero cuando hay amor, eres hermano. Le preocupes. Uno está dispuesto a sufrir lo que sea. Insultos de todo tipo. Injusticias de todo tipo. Difamaciones. Porque es más importante las almas perdidas que el sufrimiento que yo pase cuando veo eso en los periódicos. Uno sufre. Uno sufre. No se siente uno bien. Eso es natural. Pero no tiene que soportarlo. Sea bendito, nombre de Jesucristo. El Señor dijo, el amor es benigno. Bueno, ¿y qué es eso? Vamos a ver de forma clara, precisa, lo que esa palabra implica. Benigno. Implica alguien que es benévolo. Alguien que es piadoso. De Cornelio dice la Biblia que era piadoso. Es decir que esa cualidad estaba en él. Era benigno. Alguien que es indulgente. Que soporta cualquier cosa. Deja pasar cuantas cosas con tal de no ofender, de no lastimar, de que la otra persona pueda ser bendecida. Sea bendito, Señor. Alguien que es suave en sus reacciones. No es ápero, ni violento, ni... Es benigno. Todo lo contrario. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, imagínense cuán benigno es Dios. Que aquí abajo, yo en el mundo, en ocasiones de ira, en juegos de béisbol, miré para Jévi y ve la Femé. Y mire la benevolencia de Dios, que en ese momento no levantó la mano hacia abajo y me enteró vivo. Ni me mató, ni me mató, nada. Me miró con misericordia. Con indulgencia. Es decir que no hay nadie tan bueno como Dios. Gente que lo niega. No creo, mentira, es que existe Dios. Ah, esa es ridícula. Y Dios mirándole y buscando a alguien que le hable, a ver si se arrepiente. Y buscando hacer milagros para que vean milagros que Dios ha hecho y se arrepiente. Por eso es tan importante los milagros. Porque hay gente que si no es viendo milagros no creen. Jesús lo dijo. Que si no creen por la palabra, crean por los milagros. Imagínense el poder que hay en un milagro cuando no creen por la palabra y creen por un milagro. Cuando la palabra es tan poderosa que es potencia de Dios para salvación. Pero ¿cuánta gente se salvó por el milagro? Yo me salvé por un milagro. Y me sanó de artritis reumática crónica y yo dije aquí me quedo. Esto es más grande que el veibol y más grande que el levantamiento de pesas. Y más grande que todas las basuras que tenía antes. Aquí me quedo. Pero el milagro yo puedo entender que Dios era más grande que lo del mundo. La ciencia médica no pudo. La cortisona no pudo. Los masajes de ultrasonido pudieron. Pero Dios pudo. Y con un milagro me mostró su poder sobrenatural. Y su amor. Que aunque yo no lo merecía, Él me lo dio para que creyera en Él. Ese es el amor de Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Que no es por méritos de aquel. No es porque aquel se sonría contigo. No es porque aquel te da ofrenda. No es porque aquel te ama tanto. Es porque tú amas tanto con que te aborrezca lo amas. Ese es el amor de Dios. Que amarás a tus enemigos. Amarás a los que te aborrecen. Y los amarás tanto que desea que se salven. Y está dispuesto a sufrir por ellos. Y está dispuesto a soportar cualquier cosa por ellos. Ese es el amor de Dios. Dios tuvo que hacerlo. El de ustedes que sea más grande y que Dios no lo haga. Que se podrá justificar en aquel día que viene. Pero ¿quién se podrá justificar delante de Dios si cuando nosotros fuimos y Él fue vivo hace rato? Se ha glorificado el Señor Jesucristo. Quiere decir que el amor es benigno. Dice el apóstol, el amor no envidia. Estamos en 1 Corintios 13, versículo 4. El amor no envidia. Mira hermanos, hay más envidiosos hoy en día en el pueblo de Dios que pelos tenemos en las cabezas. Llenos de celos. Que levanta Dios un ministerio y están ellos ahí locos porque se hunda. Y tramando. Y murmurando. Y criticando y juzgando y por detrás diciendo cuantas cosas. Pero eso no... Quiere decir que eso no tienen amor de Dios. Y el que no tiene amor de Dios no lo ha visto y no lo ha conocido. Porque el amor de Dios es la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Derramado por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y usted lo ve que habla en lengua. Y usted lo ve que salta. Y usted lo ve que... Yo sí soy yo. Y yo... Y no... Y está envidiando. Lleno de envidia. Eso no es genuino. Sonríase que el Señor le ama. Eso no es genuino. Ahí hay algo, algo, algo raro escondido. Sea bendito, no veje Dios. Hay un diablito que se coló. Alabe lo que él le ama. Alabe lo que él le ama. Envito al nombre de Jesucristo. Quiere decir que el amor no envidia. El amor se goza en las victorias suyas. El amor se goza cuando Dios no usa usted más que a él. Porque eso es gloria para Dios. Y usted no se mueve aquí por la nagloria propia, ni por el yo, ni porque digan que yo soy esto. Usted se mueve aquí porque Dios se glorifique y la gente se salve. Eso es el único que nos tiene que mover. Que si yo levanto a uno y lo uso más que a mí, yo tengo que gozarme, Señor. Gracias. 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 Ayúdalo. Ministerios tan grandes como el de Jimmy Swaggart, Maurice Dulo y otros que hay en Estados Unidos tremendos. Hoy en día yo oro continuamente y dale más y dale más y dale más y dale más. No voy a decir no, no le den más nada, mira que yo estoy acá. No, 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 si papá tiene para todo. El papá es rico. Papá no es un pelado como dicen los hijos de Puerto Rico. Papá le da y le sobra para darle a todos en sobreabundancia. Gócese que Dios use a sus hombres en esa forma. Cuando yo tengo el testimonio de que son sinceros con Dios y usan el dinero a la obra de Dios. Ahora yo pido para mí también porque tengo el mismo propósito de alcanzar millones de almas. Pero pido para ellos con todo mi corazón. Porque sé cómo es que Dios los usa y cómo es que han llevado bendición y salvación a millones de perdidos. Se ha glorificado en nombre de Dios. Hay poder en Jesucristo. El amor no es injusto. Fíjense que la justicia de Dios es su palabra. Y ahí no hay injusticia en ninguna clase. Y si en la palabra de Dios no hay injusticia, el amor de Dios no puede haber injusticia en ninguna clase. Tiene que ser justo. El amor de Dios es justo. Obra conforme a la palabra. Se mueve conforme a la justicia divina. Es decir, cuando usted ve esas injusticias, y yo he visto cosas terribles, aquí abajo hermano, pero cosas terribles. En hombres de Dios con ministerio. Yo he visto hombres de Dios pararse y recoger una ofrenda para el evangelista. Y hablar largo. Y después que han pasado cientos y cientos y cientos de dólares, darle un cheque por 25 dólares al evangelista y despacharlo. ¿Qué amor hay? ¿Dónde está ese amor? Se muere y se va al infierno siendo pastor o siendo evangelista o siendo ministro. Porque los ladrones no trajeron a los cielos. El amor no está en los ladrones. Los ladrones se están robando al prójimo. El ladrón es al revés del amor. Lo que quiere es dar y que el otro prospere. El ladrón se derroba al prójimo. Es decir, que eso no es amor. Tenemos que movernos en justicia. Y cuando hay amor nos movemos en justicia. Cuando no nos movemos en justicia es porque no hay amor de Dios en el corazón. Hay otro espíritu raro que se coló. Alávelo, que el Señor le ama. Se metió un diablito pillo. Y hay que cuidarse, hermano. Pero cuando hablamos en esa forma estamos con un pie en el infierno. Dios es un Dios justo. Dios no es ciego ni miope tampoco. Dios lo ve todo, lo capta todo y está apuntado en las computadoras del cielo. Y esas no se dañan. Pronto vamos a estar en las computadoras del cielo. Ahí no hay que llamar a nadie que las arregle. Aquí todo falla, aquí abajo. Pero lo de Dios no falla ni fallará nunca. Hay que moverse, mire, con temor y temblor en las cosas de Dios. Con cuidado. Dios todo, todo lo tiene ahí arriba, anotado. Cuando venga el día del juicio, abrirán los libros y le van a leer todos los detalles a todo el mundo. Se quedarán así. ¿Y cuándo? Si nadie sabía eso. Nadie sabía eso, sí. Nadie aquí abajo. Pero el de arriba lo sabía. Y lo apuntó. Lo apuntó. No se lo olvida. Es el problema de nosotros que a veces fallamos tanto que no apuntamos las cosas. Hacemos las cosas por la mente. No, hermano, no. Ordénese. Ordénese. Que si Dios tiene todo apuntado, yo voy a abrir el libro y voy a leer todo. ¿Cuánto más debemos apuntar todo para ver las cosas y ver cuándo la hicimos y si no la hicimos? Y si estamos atrasados en esto, todo apuntado, todo ordenado. Dios es un Dios de orden. Si somos sus hijos, tenemos que ser también, movernos en un orden como Él. Para que las cosas no salgan bien. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice el apóstol algo aquí que voy a ver las traducciones de ustedes y lo que dicen. Dice, no se ensancha. Mi alma te alaba, Jesús. El amor no se ensancha. Alguien que me lea una traducción que tenga usted que diga distinto. Fíjense que estamos en 1 Corintios capítulo 13, verso 4, ya en la última oración. No se envanece. No se envanece. Dice, el que se envanece se va llenando de un espíritu de vanagloria. Por eso que se dice que se ensancha, porque se va enfunchando como el sapo concho. Alabe lo que él vive. El sapo ustedes ven que se enfuncha así para meterle miedo al enemigo, pero es buchi pluma. En eso no hay fuerza ninguna, es solamente una mentira. Un fingimiento. Y el que se ensancha es eso mismo, eso es lo que hace. Sencillamente, lleno de soberbia, engreído. Está jactándose, ostentando esto, ostentando lo otro. Y tiene un demonio de yo-yo. Y yo, y yo, y yo. No es yo, es tú, y tú, y tú. Usted, papá, usted. Alabado sea Dios. Compa el yo-yo ese y echá el zafacón. Alabe lo que él vive. Que los que viven con el yo-yo ese se le va a copiar el cordoncito al yo-yo muy pronto. Mi alma te alaba, Jesús. Aquí no es yo, aquí es tú. Usted, papá, es el que lo hizo. Alabado lo que él vive. Que sí, que el que está lleno del amor de Dios, entiende, hermano, que somos siervos inútiles y queremos yo-nada. Que es él y lo alabamos y lo glorificamos porque hizo algo a través de nosotros. Sea bendito en nombre de Jesús por misericordia. Porque ¿para qué tenía que usarlo a mí si tiene al arcángel Miguel? ¿Alabas lo que él le ama? ¿Para qué tenía que usarlo usted si tiene al arcángel Gabriel? Si tiene miríadas y millares de ángeles que deciden. ¿Para qué? Pues por su amor. Ese es el amor. Que algo como nosotros no servimos para nada. Algo como nosotros, que somos inútiles. Si él lo dijo, son siervos inútiles. Pero los voy a usar. Voy a hacer algo como ustedes para poderlos premiar. Para poderle dar recompensas. Para poderlos ser partícipes de mi reino. Ese es el amor. ¡Ay, soy Asama! Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos tenemos amor de Dios todavía? Al lado de lo que él vive. Según vamos adentrando, ¿verdad? Estamos empezando el verso para que viene. Según vamos adentrando en esto, usted va viendo lo decisivo que es diariamente. Cuando venimos aquí a las cuatro de la mañana. Hoy habíamos quince a las cuatro. Gloria a Dios. Y treinta y tres o treinta y cuatro a las cinco. Tenemos que sacar el rato para aclamar por eso. Arranca de mí toda vanidad. Arranca de mí toda carnalidad. Todo lo que no sea agradable a ti. Pon tu amor. Pon tu amor. Señame a amar. Señame a amar. Pon tu misericordia, tu compasión en mí. Eso. Eso es lo que necesitamos. No es espíritu de juicio. No es espíritu de contienda. No es espíritu de guerra. Es espíritu de amor. 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 Si nos movemos en amor, Dios se mueve con nosotros. Cuando Dios se mueve con nosotros, el diablo se hunde. Alabamos, Señor Dios. ¡Hoy, Samalaya! Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. El verso cinco. Dice, no es injurioso. Que sí, cuando se injuria, es cuando se ofende. Se maltrata con palabras. Y a veces las palabras no son de frente tampoco, es por detrás. Mi alma te alaba, Jesús. No se insulta al hermano para atribularlo y hacerlo sentir tan y tan deprimido. Se ha glorificado el nombre de Dios. Que sí, que lo que se piensa no es en insultar, no es en injuriar, no es en atacar. Lo que se piensa es en llevar bendición al hermano. Llevar bendición al hermano. Ayudar al hermano. Levantar al hermano que creemos que está caído. Ayudar al hermano que creemos que está mal. Pero es el hermano que está sirviendo al mismo Dios que le sirvo yo. Y que está peleando por la salvación de las almas como estoy peleando yo. Yo tengo que tener un desespero para ayudarlo. Por ayudarlo a levantarse. Para que realmente sea una bendición en la obra de Dios. Se ha glorificado el nombre de Dios. Que sí, que el amor no injuria, no lastima al hermano. No lo insulta, no lo deprime. Lo que busca siempre es traer gozo al hermano. Algo que levante al hermano en la fe. Algo que levante al hermano en un deseo mayor de servirle a Dios. Algo que estimule al hermano. Que lo llene de una nueva convicción. Sea bendito Señor Jesucristo. El amor no busca lo suyo. ¿Dónde está eso hoy en la iglesia del Señor, hermano? El amor no busca lo suyo. ¿Dónde está eso hoy en las denominaciones evangélicas? Hay denominaciones que no jalan más que paella. No le importa un pito o la otra denominación. Eso no es amor de Dios. Eso es contrario a la naturaleza de Dios. Contrario a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es lo contrario. No busca lo suyo. ¿Y por qué no busca lo suyo? Porque lo mío sé que lo tengo. Si tengo fe y tengo a Dios en mi corazón, lo mío está asegurado. Estoy buscándolo de aquel. Estoy tratando de ayudar a aquel. Estoy tratando de pararme en la brecha por aquel. Estoy tratando de pararme en el lugar de aquel y ver que su debilidad yo también la tenía. Por lo mejor la tengo todavía. Y estoy tratando de ayudarlo. No es como Caín. Que pensó solamente en sí mismo. Ay, a mí este Dios no me halagó como a ese. Y no me premió como a ese. Y no me recibió con tanto cariño como a ese. Y mató a aquel. ¿Por qué no pensaban a quien yo? Hay montones evangélicos hoy en día que no pensaban a quien yo. Y aún denominaciones que están matando a los demás. Porque es yo, y yo, y yo. Y para adentro, y para adentro, y para adentro. Y si usted en el pueblo de Dios hoy en día, ¿qué hay veces que puede tener usted 10.000 miembros de la congregación? Y aquella iglesita que tiene 50. Si le puede traer una familia para acá, se la trae. Después no tiene ni la dignidad de llamar al pastor para decirle que ellos se vinieron o pasó cualquier cosa. No, hermano, no. Hay que pensar en los demás. Hay que pensar en los demás. Dios no pensó en sí mismo. Si Dios piensa en sí mismo, no envía a Jesucristo a morir por nosotros. Dios pensó en nosotros que estábamos perdidos. Pensó en nosotros que éramos sus enemigos. Pensó en nosotros que éramos malos, pecadores. Y nos envió lo más grande que tenía. Dio lo más grande que tenía. El regalo más grande que jamás se ha hecho lo hizo Dios. Su Hijo. Y la vida de su Hijo. Y la sangre de su Hijo. Y la honra de su Hijo que permitió que fuera deshonrado ante la humanidad. Con una muerte de cruz. Tenemos que movernos en el plano de Dios. Por eso que leemos la Biblia, para ver cómo Dios es. Y tratar de ser como Él. Jesús lo dijo. Los discípulos serán semejantes a mí. Dijo. Como era Él, tenemos que ser nosotros. Él no pensó en sí mismo. Pensó en los demás. Eso solo tuvo que corregir a los apóstoles. Hubo una ocasión que dos de los apóstoles dijeron. Señor, que cuando tú vengas en tu reino, yo me sienta a tu derecha y esta a tu izquierda. Y los demás que se sientan allá en el piso. Ahora hablo que Él vive. El Señor lo tuvo que corregir agriamente. Que sí que ese demonio, que ha metido todavía en la iglesia del Señor. Estaban en esos días, los discípulos, en esos días, ¿verdad? En esos días. Y a ellos fueron adquiriendo más madurez. Y cuando se llenaron del espíritu, el asunto en ellos cambió. Pero en esos días estaban llenos de ese mismo espíritu, del que están llenos muchos evangélicos hoy en día. Que no piensan nada más que en sí mismo. Y hay evangélicos que tienen su negocio. Y está ahí en el negocio. Y está vendiendo tanto que se lo vio hasta el culto esa noche. Sonríe a ese que el Señor le ama. Está pensando en que en sí mismo. No está pensando en la necesidad de la iglesia para interceder y orar y gemir por tantos perdidos. Y llenarse del Espíritu Santo para el poder ser un vaso del Señor. Que rescate a algunos que están a punto de irse a la condenación. Mi alma te alaba, Jesús. El amor no se irrita. ¿Cuántos tienen amor de Dios todavía? Alaba de lo que Él le ama. Usted puede tener amor de Dios y de pronto algo lo impresionó tan negativamente que usted se siente molesto. Pero apenas razonó, tirase al piso. Reprindo a este demonio de molestia. Lo rechazo. Porque eso no es de Dios. El amor no se irrita. El amor tiene un dominio tan tremendo porque es la naturaleza de Dios en nosotros. que ve esto, ve aquello, ve aquello y soporta. Tiene esa paciencia. Es paciente. El amor no se irrita. No puede soportar cualquier tipo de castigo que mueve a cualquiera a matar a alguien. Se ha glorificado en nombre de Dios. Por eso que vamos a los países, nos insultan y nosotros los amamos Jesús, gracias los amamos. Y vienen, ay que creo usted de este que es mío, dijo esto, que lo amo, se puede equivocar como yo me he equivocado. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Que el Señor que tenía más derecho que nadie de enojarse con cuantas maldades que hemos hecho aquí abajo, lo que hizo fue que nos salvó. Envió a su hijo a salvarnos. Así que montones de creyentes evangélicos que reconocen por su boca, es que yo me enojo fácilmente. Pues ponga esa hora de ayunar y buscar a Dios y arrepender ese demonio. Tome dominio de eso. Dice la Biblia que fuimos coronados de gloria y de honra para tomar dominio y poner todas las cosas bajo nuestros pies. Pues tome dominio y dígale, diablito, diablito enojón, tomo dominio de ti, te ato, te echo fuera. Y llevarse dos o tres hermanos de esos que él conoce que son de amor y de fe y decirle, esto me oprime, va a morar conmigo. El que confiesa sus fallas y sus cosas, Dios lo levanta. Al que esconde su pecado, porque, ¿qué van a decir? Que digan lo que le dé la gana, usted eche para arriba. El que esconde su pecado no prospera nadie, dice la Biblia. Y si usted se enojó con el hermano, se irritó porque el hermano hizo alguna injusticia. Una vez usted se enojó y dijo cuatro cosas que no estaban bien, vaya donde el hermano y pidele perdón. Y el hermano me molesté, me enojé, estuvo mal, perdónenme, yo me arrepiento, ore por mí. Automáticamente usted queda perdonado, la sangre de Cristo limpió y usted sigue adelante con el Señor, adelante con el Señor. Y clamando entonces en todas sus oraciones, no permita que me moleste, a todos esos demonios me moleste. Renuncio a ello. La Biblia dice que renunciemos a todas las obras infructuosas de las tinieblas. Renunciemos. Si usted no renuncia, ese diablo sigue ahí. Como usted no renuncia, usted lo está apoyando. Pero sigue ahí. Y si usted tiene que renunciar y confesar eso y orar con el hermano para que eso sea reprendido. Pero si estamos llenos del amor de Dios, eso se acabó. Eso se enterró, mi alma te alaba. El amor no piensa el mal. Piensa en eso. No piensa el mal. No piensa hacer lo malo. No piensa dañar al prójimo. No piensa ofender al hermano. No medita en lo que es malo. Y cuando viene un pensamiento de esos sucios que vienen, no me diga, ah no, mi mente está limpia. La mía está limpia también. Y vienen pensamientos sucios, pero no son míos. Son del diablo. Y yo los reprendí, los hechos fuera en el nombre de Jesucristo. Y digo, no tienes cabida aquí, mijo. Vete a otro lado. Tú tienes allá gente tuya. Que te van a aceptar eso. Te reprende y te hechos fuera en el nombre de Jesús. Pero si medita en eso, se va a meter en un lío serio. Porque lo que uno medita, se le mete en el espíritu ahora. Por eso que es tan bueno meditar en la palabra, porque se le mete en el espíritu. Y uno se pone más fuerte espiritualmente. Más lleno de fe. Por la palabra. Pero si medita uno en pensamientos malos, pensamientos sucios. Hay hermanos que me han dicho cara a cara, hermano. Es que me vienen tantos pensamientos malos. Y yo digo, a mí también. Pero yo los hechos fuera en el nombre de Jesucristo y los pongo bajo mis pies. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es decir, que cuando ellos tienen ese temor es porque están meditando en eso. Están dándole capacidad, cabida al asunto. Y dejándolo ahí hasta que lo va a derribar. Pero el que está lleno del amor de Dios, no medita en lo malo. No piensa en el mal. No se goza de la injusticia. Versículo 6. No se goza de la injusticia. Sino de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, dijo Cristo, es mi palabra. Él mismo. Él es el verbo. Es decir, que el que tiene amor de Dios se goza en la palabra. Se goza en las cosas de Dios. Se goza en lo puro. Se goza en lo limpio, en lo santo. No se goza en injusticia. Injusticia es todo lo que sale de la palabra. Porque la justicia de Dios es su palabra. Es decir, que no se goza en la injusticia. Nada que da fuera de la palabra le pueda traer gozo a usted. Ningún chiste mundano, sucio, asqueroso, le puede traer a ustedes risa. Reprenda al diablo que no me es Jesucristo. No hay nadie que tenga mejor sentido de humor que el Señor. Mire, yo hay veces que estoy orando, pero con toda seriedad. Y viene el Espíritu y me pone cosas en la misma oración que yo me tengo que reír a calcajada. Digo, ¿verdad? Tú sí tienes un sentido de humor, papá. Y me río con el Señor. Pero son cosas limpias y puras para hacerme sentir más gozo y más alegría. Y saber que Él está conmigo y que es mi amigo, que es mi compañero. Que somos uno. ¿Cuántos son uno con el Señor? ¿Cuántos están en levantar la mano y decir tú y yo somos uno? Tú y yo somos uno, uno, uno. No somos... ¡Ay, Sama! No somos dos, somos uno, uno. ¡Gloria a Dios! Fíjense bien lo que eso significa. Lo que eso significa. Que si usted y usted son uno con Dios, pero usted y usted son una, las dos también son una. ¡Alá, velo que él vive! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! Dios la bendiga. Así es. Somos uno. ¿Por qué? Porque somos ligados a Dios. Al ser uno en el amor de Dios, todos somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Esa es la iglesia. Mira, hay montones de creyentes que no tienen ni una idea de lo que es la iglesia. Ellos lo único que ven por la iglesia es su congregación. Una casa y ellos dentro. Eso no es. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y el que pierda la visión del cuerpo de Jesucristo está fracasado aquí abajo. Por eso que hay tanta desunión porque han perdido la visión del cuerpo de Cristo. La iglesia apostólica tenía una visión del cuerpo de Cristo tan profunda que hicieron una comunidad aparte. Ahí estaban todos, todos viviendo, los cristianos. Y lo tenían todo en común. Y de ahí salían, ahí va este, por ahí va Pedro, por allá va Esteban, por allá va Felipe, por ahí va Juan. A pescar para afuera. Y cuando pescaban, para adentro, para la comunidad cristiana. Pero mientras estuvieran en pecado, ahí no tenía parte ni suerte nadie. Ellos sabían lo que implicaba la unidad. Pero estaban llenos del amor de Dios. Lo tenían todo en común. Lo mío es tuyo, hermano. Eso no implica libertinaje, que el hermano va a venir y va a arrasar y se va a llevar todo lo de la casa del otro hermano. ¿Y a eso no es amor? ¿Y a eso es un libertinaje? Eso es un abuso. Abusador. Sonríase que Dios le hable. Y hoy a Dios, aleluya. Lo tenemos todo en común, es que estoy dispuesto a hacerte partícipe de mis bendiciones. Hacerte un partícipe de mi comida, de mis propiedades. Pero eso, Dios es un Dios de orden, todo lo de Dios es ordenado, ordenado. O sea, usted sabe que su hermano le va a ser partícipe, pero usted va con orden. Y con el amor de Dios, que si Dios es un Dios de orden, pues el amor de Dios es ordenado también. Se ha glorificado en nombre de Dios. Dice la Biblia, añade. El amor de Dios, todo lo sufre. Dice que eso es parte de la naturaleza divina. Que Dios, imagínese el sufrimiento de Dios por la humanidad perdida cuando le envía a su propio hijo. Sabiendo que tenía que derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sabiendo que tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte y esa gente perdida, que estaba abajo. Alguien tenía que morir por ello. Y alguien tenía que limpiar con sangre su pecado. Y envía a su propio hijo un sufrimiento como ese. Quiere decir que el amor todo está dispuesto a sufrirlo. Pero no es el sufrimiento porque se perdió el programa de televisión tal. Eso no es. Es un sentir de la carne. Alá, pero que le llamo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es el sufrimiento porque no se sacó el premio Gold de la lotería. No, eso es codicia y carnalidad. Y usted está agajando el dinero de otro que lo jugó. Dinero ajeno. Hay gente que no ve a veces la profundidad de lo que es el vicio. Y lo que son esos egoísmos satánicos. Y hoy en día hay que cuidarse porque todas esas cosas están legalizadas. Y ahora quieren legalizar también la droga. Y si logran legalizar la droga, que no lo van a lograr en el nombre de Jesucristo. Porque estamos orando y clamando por eso de madrugada y rompiendo hasta abajo del diablo. Pero si lograran eso, al poco día van a legalizar el crimen. En España está legalizada la prostitución. Y las prostitutas aparecen en los periódicos como doña señora. Y la Biblia dice que las rameras no entran en el nombre de Jesucristo. Y si que el mundo está hundido, el mundo está depravado, corrompido. Por eso tenemos que clamar a Dios cada día más. Más amor. Y da más amor. Y enséñame a amar. Y enséñame a tener compasión. Y sácame todo juicio de esta lengua larga que tengo. Y sácame todo espíritu de crítica de la lengua mía. Y toda cuestión que vaya a lastimar a mi hermano. Y vaya a deprimir a mi hermano. Y vaya a hacer sentir mal a mi hermano. Hay que orar eso hermano. Porque estamos carentes de eso. Sonríase que yo le amo. Pero tenemos que hablar de estas cosas y hablarla en amor. Para que usted crezca y yo crezca. Porque yo hablando esto estoy creciendo. Porque esto que yo estoy hablando se me está metiendo a mi y mi espíritu. Porque yo lo anhelo. A el que no lo anhela le va a chocar como el que tiró una bolita contra la pared. Que tiró para allá y rebotó para acá. Pero si rebota para acá yo agajo el rebote. Me lo echo el bolsillo. Alávelo que él le ama. Hay que anhelar las cosas. Hay que negar. Está dispuesto a negar lo que no sirve. Rechazar lo que no sirve. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero el amor todo lo sufre. Siente dolor. Del más mínimo mal. Que esté oprimiendo a mi hermana. Y a un alimpio más grande. A mi prójimo. Poniéndole en forma más precisa. Siente dolor. Sufre continuamente por las tragedias de los demás. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Por eso que la Biblia dice llora con los que lloran. Están llorando porque se murió tal familiar o por cuantas cosas. Y usted va al lado y sus lágrimas fortalecen al otro que está en sufrimiento. Bendito el nombre de Jesucristo. Cuando Marta y María lloraron porque su hermano estaba muerto y estaba podrido. Hace cuatro días que lo había enterrado. Jesús lloró al lado de ella también. Y lo resucitó. Mi alma te alaba Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea bendito el Señor Jesucristo. Dice que el amor todo lo cree. No vaya a entender eso mal. Que es lo que todo lo cree. Porque esa palabra todo parecería abarcar cuantas cosas para suceder. No, no, no. El amor, estamos hablando del amor de Dios. El amor todo lo cree. Cree todo lo de Dios. Cree todo lo que está en la Biblia. Cree todo lo que está en la palabra. Cree todo lo que Cristo dijo e hizo. Todo lo de Dios lo cree. Con todo el Evangelio que están llenos de dudas. Dudas, llenos de dudas. De incredulidad. De temores. De que Dios han creído. Si el amor echa fuera el temor. Y por qué el amor echa fuera el temor. Si tú estás lleno del amor de Dios. Sabes que ese es el amor de aquel de arriba que te ama a ti. Tanto y tanto que cómo te puede dejar que te suceda algo trágico. Pues tú no tienes de amor de nada. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y te caminas tranquilo. Cuando la gente no tiene el amor de Dios. Ellos no pueden captar lo grande que es la protección de Dios por nosotros que somos sus hijos. Están llenos de temores. Y de dudas. De sospechas. Hasta de Dios sospechas. Alá de lo que le ama. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Sí, hasta de Dios sospecha porque hay veces que leen la palabra. Un texto de sanidad divina. Y están temerosos. Y será verdad o no será verdad. Como si yo fuera un mentiroso. Y hay montones evangélicos hoy en día. Quiere decir que no hay fe. Si no hay fe es porque no hay amor. Mi alma te alaba Jesús. Vamos a ver eso más detallado ya mismo. Alá de lo que él le ama. Dice el amor todo lo espera. Todo lo espera. ¿Qué es lo que espera? Que el diablo lo mate. No, eso no es. Todo lo espera. Espera todo lo que Dios ha prometido. Espera todo lo que Dios dijo que ocurriría a favor nuestro. Lo espera todo eso. Espere en Dios y él hará. Lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Remontarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Nosotros caminamos y corremos por toda Sudamérica, Centroamérica y España. Y venimos frescos porque correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque tenemos la fuerza de Dios. Porque el que sabe que el amor de Dios está ahí, tiene la fuerza de Dios también. ¡Alabamos a Jesús! ¡Ay, le azóa! Hay poder en Jesucristo. Es decir, que tiene el amor de Dios, hermano, todas las victorias de Dios son suyas. Usted sabe que Dios no puede fallar, tiene una seguridad absoluta en Dios. Pero cuando no tenemos el amor de Dios, estamos siempre llenos de dudas, y de temores, y de sospechas, y de cuanta cuestión. Gloria al nombre de Jesucristo. Todo lo espera. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Todo lo soporta. Estamos en el versículo 7. Todo lo soporta. Oiga, eso sí que no es fácil. Jesús dijo, si te quieren forzar una milla, ve con él dos. Si te piden y te quieren quitar el manto, cédele también la capa. Si te meten en la galleta, y no es esporzora, en este lado dije, ponle el otro. Porque cuando hay esa profundidad de amor, cuando pongas el otro, va a caer de rodillas al lado tuyo gritando. No te creas que te va a dar la otra gasnata. El amor es la fuerza más poderosa que hay acá en la tierra. Por eso es que el que tiene amor, tiene fe. Es la fuerza más poderosa que hay. Y cuando la persona se mueve en amor, mire hermano, todo, todo es posible. Todas las traves del diablo se rompen. Porque la plenitud de Dios es su amor, y ahí se manifiesta todo Dios. Pero cuando uno se mueve en esa soberbia, no, si me da aquí, le meto con el pie. Yo he oído a los cristianos decirlo a sí mismos, y ministro también. No, y que me dan la cara, que voy a ponerlo al otro lado. Eso fue lo que dijo Cristo que yo hiciera. Yo estoy dispuesto a hacer lo que Cristo hizo. Estoy dispuesto. Y si fallara, porque la carne en ese momento parpadió, y salir corriendo, cualquier cosa, me tiró el cristal. Señor, mira, fue mi carne que yo, se movió antes que yo, yo estoy dispuesto, y vuelvo para atrás de nuevo. Mi alma te alaba, Jesús. Véjese de maní la carne de Jesús, dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Seguido el hombre espiritual, dijo, no como yo quiera, sino como tú quieras. Estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a agramar la sangre. Y anuló un sentir de la carne que nos hubiéramos hundido con nosotros. Todo lo soporta. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué sigue? Con tal de ser de bendición para otro, el que está lleno del amor de Dios es capaz de soportar cualquier cosa. Injurias, insultos, cuanta cosa hay. Eso es lo que tenemos que soportar nosotros en cuanto a campaña vamos. Especialmente fuera de Puerto Rico. Aún en Puerto Rico a veces también, pero fuera especialmente. Cuánto insulto hay, cuánta difamación hay. Tenemos que estar dispuestos a soportar. ¿Pero por qué lo soportamos? Por amor a otros. Amén. 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 Es cuando Dios quiere con su abajema. Cuando a mí vino un siervo de Dios en cierta ciudad de Puerto Rico y me insultó en una reunión con todo el pastoral de aquella región. Y le dijo a la gente que yo era Jesús solo, que me había dicho bautizar de nuevo en esa doctrina. Y cuantas cosas. Y yo iba para allá a decirle cuatro cosas. El Señor me paró a mí en seco cuando iba corriendo para allá. Y pocas veces me he hablado tan claro como en aquella ocasión. Me dijo, tú nunca te has equivocado. Sí me he equivocado. Pues él también se equivocó, es mi siervo. Amalo y daba por él. Yo me tiré al piso a gritar. Y fui, fui siempre fui allá. Pero fui y lo abracé. Ni le pregunté por qué me había insultado y me había difomado. Y cuando lo abracé se desarmó. El amor lo desarma todo. Y no contaba ni qué hablar y me sacó fuera del grupo de hermanos. Y Pablo con aquel cariño. Y esta semana yo quiero que vayas allá a mi iglesia y me prediques. Amén. Ahí estaba yo predicando en la iglesia. En un fin de semana. Ese es el amor de Dios, hermano. Ahí que se conquista la victoria. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y lo grande de esto es que, dice lo que dice la Biblia. Mi alma te alaba, Jesús. Dice que las lenguas pasarán. La ciencia pasará. La profecía pasará. Pero el amor de Dios nunca pasará. Que sí que los que permanecerán para siempre son los que están llenos del amor de Dios. Para estar llenos del amor de Dios hay que estar llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Dentro de nosotros. Y el amor de Dios es derramado, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso el cristiano sin espíritu, ¿qué amor pueden tener? La carne los mueve.